con la experiencia municipal que tiene Somos Perú, de optar por un cambio realmente más técnico, más profesional y más humano para con el poblador de vías a ahorro. Beto, sabemos de tu participación en muchas entidades, tanto regionales como municipales. ¿Qué te llevó a esta decisión de ya estar en este caso en el ambiente político? Como técnico, usted es bien reconocido, incluso ha trabajado creo en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, La Victoria y en el gobierno regional de Lima Provincias y otras entidades más que se me escapan de la mente. ¿Qué lo lleva usted a decir, oye ya, lo de técnico ahora voy a lo político? Coméntenme. Bueno, en el tema puntual, justamente en eso va, ¿no? Yo soy un hijo de Vía Salvador que se ha formado, como todos los vecinos, con esfuerzo, con bastante ahínco y lograr, con la lucha organizada de su población, terminar una carrera profesional, universitaria, y haber desarrollado mi actividad fuera de Perú, fuera de Lima, perdón. He estado en provincias, en las regiones, en los municipios, y cuento con la experiencia como para poder hacer una buena gestión. ¿Y por qué no? Empezar a hacer una gestión en el lugar que me vio crecer, donde yo realmente tengo de repente reconocimientos por el asunto de haber sido un experto en el tema municipal, pero es en mi caso donde yo debo resolver los problemas que yo vengo pregonando y asesorando en otras entidades. Creo que lo vamos a hacer bien, creo que vamos a trabajar de modo distinto, más participativo, porque la esencia de los hijos de Vía Salvador, de los fundadores de Vía Salvador, son esas, trabajar en equipo, con su gente. Qué bueno. Y lo mencionado me lleva a la reflexión. Tengo la oportunidad de estar como docente de un curso que se llama Sistema Nacional de Inversión Pública, donde participan muchos actores del sector público que no están en Lima. Ellos están en Amazonas. Y como usted lo refiere, denota mucha inquietud, mucho ímpeto, muchas ganas, pero a la capacitación ya también nos lleva el rol político, porque es la política, el medio por el cual una persona puede hacer por los demás lo que por sí misma no lo puede hacer. En el entendido, usted como ya funcionario de larga data, seguramente ha tenido la oportunidad de tener algunos jefes que no iban en la sintonía de lo que usted veía como un planteamiento, y ahora ya en el sillón municipal la cosa sería distinta. Estamos hablando ya de una decisión suya en favor de la población. Ahora, en ello, ¿qué nos puede comentar de su propuesta? ¿Por qué es que la gente de Vía El Salvador debe votar por Beto Peralta? Bueno, para empezar, el plan de gobierno lo ha hecho el equipo de Somos Perú de Vía El Salvador con su gente. Nosotros no hemos mandado a hacer nuestro plan de gobierno. No ha sido copia y pega como otros candidatos que se puede apreciar. Han puesto cualquier cosa a su plan de gobierno. Es decir, están improvisando. ¿Por qué? Porque no saben de la realidad del distrito, no conocen realmente cuáles van a ser los indicadores que van a demostrar lo que están ofreciendo, ni tienen claras las metas para las cuales están ellos buscando ser candidatos. Es que hay que entenderlo. Mis competidores no son profesionales. Algunos acaban de terminar la universidad y otros son estudiantes y no tienen la experiencia pública de ningún tipo. ¿Eso qué significa? Que van a traer gente de fuera para que les haga la tarea. Y nosotros, el equipo de Somos Perú de Vía El Salvador, tiene claras las cosas que se deben hacer. Y hacer las cosas bien. No, como se ha visto a lo largo de estos 12 años, obras improvisadas, pistas que se rajan mal hechas, obviamente pues con recomendaciones, asesorías y administraciones de sus gerencias municipales diversas, que han generado este resultado tan nefasto como el caso de la explosión de este camión de gas frente a mis vecinos del primer sector. Caramba, cierto. Ahora, un detalle a tener en cuenta, ¿cómo va el plan de gobierno vuestro respecto al plan de gobierno de Lima Metropolitana? ¿Está en tercer lugar George Forsythe? ¿Cuál es la expectativa respecto a la, digamos, a estas dos torres que se tienen ahí, que se están en Trurrestis? Bueno, lo que dicen las encuestas. Al final, el 2 de octubre sabremos qué tan cierto fue eso. Ya nos hemos dado cuenta con lo que sucedió el año pasado. Coméntenos. Bueno, las encuestas son fotos del momento. El candidato nuestro, George Forsythe, todavía no ha salido a la arena a hacer este mayor trabajo de propaganda. Como ustedes saben, George está trabajando silenciosamente con nuestros candidatos recién hace unos pocos días. Ya estará muy pronto también en Villa Salvador, haciendo conocer las propuestas que tiene para Lima Sur. Pero, como les decía, las encuestas son engañosas, ¿no? Ya hemos tenido a una semana de las elecciones presidenciales a un ganador en dos medios de comunicación, en dos periódicos, y al final les ha salido otra cosa. Entonces, creo que el mejor referente es el trabajo que uno viene haciendo directamente con los vecinos, ¿no? Bueno, eso es cierto. Y ardua la campaña en Villa Salvador. ¿Qué es lo característico de Villa El Salvador? ¿Cuál es la actividad económica más saltante? Bueno, el comercio, ¿no? No es un distrito turístico, no se ha dado esa connotación, pero es un distrito modelo de desarrollo, creo que para muchas ciudades del mundo, porque Villa El Salvador crece y se desarrolla en un arenal. Fue visionada con una zona agraria, una universidad, hospitales, y se han cumplido casi todas esas metas, ¿no? Claro que la zona agraria ya no es tanto agraria, se ha vuelto industrial y también de vivienda residencial y de grandes centros comerciales que están en esa zona, ¿no? Como el centro Unicachi y centros como Totus, etcétera, ¿no? Que están dándole otro tipo de visión al distrito, ¿no? A ver, Villa El Salvador como distrito resulta ser un bolsón importante para Lima Metropolitana también, ¿es correcto? Claro, mire, tenemos el parque industrial, que fue uno de los sueños que se estableció con el crecimiento de la ciudad. Claro que a lo largo de estos 12 años no ha habido mayor apoyo al emprendimiento. Nuestros empresarios están pasándolo a la de Caín. Tienen cobros de arbitrios que le están generando más pérdidas de las que ya tenían o pandemia, ¿no? Porque la tarifa para ellos es industrial. Imagínense que tengas un local cerrado y tengas que seguir pagando impuestos como arbitrio de esa naturaleza. El total del monto es muy alto para sostener el emprendimiento de estos vecinos luchadores y fundadores del distrito. Vaya, vaya, interesante, interesante. Es importante también dar a conocer. Betz Cable tiene una muy buena participación en la zona. Ahora bien, mi saludo a los vecinos emprendedores del parque industrial. La propuesta con ellos sería una exención del pago, un prorrateo, ¿cuál sería el planteamiento? Bueno, nosotros tenemos manejo de cierta forma en el tema de los arbitrios, más no en el predial. Para hacer modificaciones al tema del predial, para el tema de calificación, tenemos que acudir al gobierno central y ciertas modificaciones temporales. ¿Cómo se han dado para bajar el impuesto temporal en algunas cosas, no? Nosotros tenemos iniciativa legislativa y vamos a promover algunas situaciones especiales para, en este caso, los emprendedores del parque industrial, las medianas y pequeñas empresas, ¿no? En sus propiedades. Excelente. Ahora, respecto a lo que es infraestructura, vi, bueno, una de las vías metropolitanas que estaban un poco desatendidas, entiendo de que en la gestión pasada, creo que fue el alcalde de Castañeda, se logró realizar algo, ¿a ello hay algún plan alrededor de estas alternativas? Hasta hace unos años, dos gestiones pasadas, los proyectos metropolitanos contaban con un aporte del gobierno local para su ejecución. Tal es así que desde la gestión donde este tipo de gobierno municipal empieza con el cemento, la empieza con un convenio con Lima Metropolitana, donde el distrital aportaba un 20 o un 30%, si no tengo claro el tema, pero empezaron a hacer las grandes vías, ¿no? Claro que después de ese tipo de obra, pues han continuado las mismas mecánicas, pero con mala calidad, como ha sido, pues, el referente de esta explosión, de este camión de gas, donde se ven, evidentemente, pistas mal hechas, ¿no? Y por qué no decirlo, se siguen rajando un montón de lugares del distrito y tienen incluso pendientes tan altos para los incapacitados. Entonces, es ese tipo de trabajo que todavía sigue, y se puede ver en el plan de gobierno del gobierno de turno, que ahora propone como candidato al hermano del alcalde, ¿no? Son clanes familiares que se han constituido durante 12 años en el distrito de Vía Salvador y creo que la población de Vía Salvador ya está buscando un gran cambio. Sí, bueno, se vio lo siguiente, ¿no? Vale decir, postulas, el tema de la reelección impedía la postulación, postuló por Vía María del Triunfo y el hermano entró a Vía El Salvador, ¿ahora va a retornar a Vía El Salvador? ¿Eso es lo que está pasando? Está, el actual alcalde es el hermano del candidato del oficialismo, y también su hermana, es un familiar, no sé si tengo claro, está postulando en Vía María del Triunfo, donde también postuló como alcalde, ¿no? Lo tengo entendido. De igual manera, el alcalde de Vía María, Eloy Chávez, tiene un familiar directo como teniente de alcalde en Vía El Salvador. Prácticamente se han consolidado dos familias en Vía María del Triunfo y en Vía El Salvador. Bueno, ahora, si bien es cierto, es válido en el entendido de que uno es libre de participar, pero la población entiende, hoy en día vemos una juventud más informada, más leída. ¿Cuál es el planteamiento suyo respecto a los jóvenes? ¿Qué les plantea? ¿Cuál es la iniciativa para ellos? Decirle a los jóvenes que pueden tener en el gobierno local de Somos Perú una propuesta totalmente distinta. Nosotros, y empezando por el que le habla, es un emprendedor que terminó el colegio con la certificación de electricista industrial, el República de Bolivia, un colegio técnico de Vía El Salvador, orgulloso de ser peruviano, de mi parte. Pero, ¿por qué le digo eso? Porque nosotros, al menos en mi época en la que no había trabajo, ese certificado oficial de electricista me pidió las posibilidades y me abrió las puertas a trabajos que no lo hubiera podido conseguir si no estuviera capacitado. El gobierno local de Vía El Salvador, a partir de la gestión de Somos Perú, que inicia con nosotros, va a fomentar todos los convenios para darles capacidad de emprendimiento a nuestros jóvenes. También anunciamos la posibilidad muy real de llevar a cabo una academia preuniversitaria, porque a veces el nivel de capacitación del colegio no resulta tan competitivo para postular a las universidades con más demanda, como la UN y San Marcos. Entonces, creo que los emprendimientos en el tema educativo lo vamos a trabajar con mucho ahínco. Pero no solamente el tema de la educación para el trabajo, vamos a trabajar los proyectos reales que hayan los jóvenes en arte, cultura, deporte, entendiendo el deporte que no solamente es la pelota, el astro rey, ¿no? Es otras disciplinas deportivas, ¿no? Como la natación, el karate, etc. Disciplinas que también pueden llegar a los jóvenes a darles ciertas disciplinas, cierta vocación. Y nosotros queremos trabajar con ellos en un próximo gobierno municipal, sin dejar de lado también los programas sociales, la casa del adulto mayor, una verdadera casa de la juventud, y también, pensando también en los animalitos, una veterinaria municipal. Ah, genial, genial. Ahí quería ir, no sé si, bueno, hoy en día veo que está bastante utilizado el nombre, las circunstancias, a las famosas ollitas comunes, que resultarían ser un paralelo de lo que es el vaso de leche. ¿Cuál es? Bueno, lo, 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 opino de esa forma, pero usted, por favor, ¿cuál es la idea de lo que... respecto a las famosas ollitas comunes? Las ollitas comunes son emprendimientos particulares de vecinos solidarios que se juntan para poder, este, brindar una alimentación a bajo costo a los vecinos, que se basa en las donaciones. Hay muchos vecinos, en mi caso, que cocinan a leña. Yo estoy muy orgulloso de que antes, durante la pandemia, y antes de la pandemia, durante muchos años, nuestra presidenta Patricia Lee ha venido trabajando muy arduamente el tema de los comedores populares, en el tema de las ollitas comunes, sobre todo, apoyando con cocinas, con donaciones que han venido incluso de embajadas de China y otras, ¿no? Y yo creo que ya en gestión vamos a trabajar, estamos seguros, con los convenios que deben rehacerse con el, con el MIRIS para poder hacer que llegue, pues, esta ayuda social a estos lugares donde no llega la ayuda, este, económica y los vecinos vienen padeciendo de un gran problema. Nosotros hemos experimentado en la pandemia abusos por parte del gobierno local haciendo compras demasiado caras en canastas y canastas que nunca han llegado. De eso hay más de, más de un proceso penal e incluso funcionarios encarcelados por el abuso que han cometido aprovechando esta situación de pandemia. Nosotros tenemos que trabajar de la mano con honestidad para darle el mejor apoyo a estos programas sociales. Excelente. Beto Peralta, le damos las gracias por la participación en nuestro programa y lo invitamos a estar acá con su candidato a Lima metropolitana George Forsyth. Sus palabras finales y nos vamos al corte. Bueno, decirle a los vecinos de Villa Salvador que estamos trabajando por un plan de gobierno para un Villa Salvador verde, un Villa Salvador seguro, participativo y sobre todo moderno. Villa Salvador en la mano, Smart City, ciudad de Villa Salvador. Muy bien. Gracias vecinos. Cuentan con ustedes. Nos vamos con un corte comercial y seguimos con nuestro invitado que está en plataforma. Nos vamos con un corte comercial